La bandera verde que se muestra, ahí está señores, todo listo, todo preparado, el rojo, se apagó Largaro, quedó patinando Muñoz Marchesi, quedó patinando Muñoz Marchesi y quiere aprovechar Cohen, Cohen por afuera y va por afuera Cohen, y el chaqueño que no quiere perder y atención porque el de Pergamino no quiere quedar trabado, va por afuera ahora Alfonso Domeneche, Domeneche que va por afuera con el Citroën C4, Lange en el mano a mano quedado con el Chevrolet Cruz, viene el frenaje, viene el frenaje y Cohen. Y Cohen adelante y ahora queda segundo Muñoz Marchesi pero va por afuera, va por afuera, a ver si puede Muñoz Marchesi que no le afloja y ahora, y ahora vuelve a cambiar la punta, perdió el primer lugar Cohen, agarró el liderazgo por algunos metros y ojo con Jabur que va por afuera y puede pisar la parte sucia y viene también Halaf, Halaf en el mano a mano con Posco y ahora Posco que cuida la cuerda y Halaf que intentará en esta curva y contracurva y atención porque ha a un lado, es un elemento producto del Chapa Chapa Muñoz Marchesi rápidamente recuperó el primer lugar. Increíble como agarró Mecha, ¿no? Porque se quedó patinando en la largada, parecía que ya perdía el primer lugar pero rápidamente se rehizo y está liderando esta serie. Y mirálo a Urretita, mirálo a Urretita que está tercero que cuida la cuerda porque se le viene el campeón y Tomás Urreta Vizcaya, tremenda primera vuelta de décimo a tercero increíble, lo de Tomi Urreta que aparece con el Kia Cerato en la tercera ubicación y ahora, y ahora se le van a venir todos en la succión, fíjate Moriarty como lo va superando, en la recta y también va Domenech por afuera, cámara a bordo con Chapur, Chapur que dice no, por acá no, por acá sí, por acá sí, va por afuera, va por afuera, el excampeón Facundo Chapur, hoy en la succión se engancha y se engancha con Posco, tremendo lo que ha pasado entre Chapur y Posco, Posco que lo tuvo que soltar y ahora, uy, casi lo pierde, casi lo pierde en el frenaje, tremendo, la velocidad que agarró el de Moreno de costado, totalmente de costado y pierde tres, cuatro lugares, también cinco y va por afuera Jan Enrique ahora luchando mano a mano con Jalá. Perdió la línea de marcha a Posco, se le puso muy complicado la salida de la curva número uno, prefirió levantar para asegurar su continuidad en la serie. Y a la gente en la tribuna natural, se ponen locos, se ponen de pie, porque este es el chapa chapa del turismo nacional, que da espectáculo en el vuelta a vuelta, sea una serie, sea en una final y hasta también en la clasificación. Aquí viene Muno Marchesi, esta es la contrarrecta para el chasqueño, para Cohen y para Jaláf, uh, ¿a dónde vas? Jaláf y Urreta, Jaláf que quiso cuidar la cuerda, Urretita que va por afuera y míralo estos, tres, cuatro, cinco, cinco en una baldosa y Chapur que va a bordo, Chapur que maneja para todos nosotros. Se va metiendo en la recta nuevamente, pianazo para el ex campeón, Chapur que ahora intentará la succión, quiere ser tercero. Moriarty lo va midiendo, atención con Emanuel Moriarty, ya está en el segundo puesto. Tremendo, tremendo lo del campeón, el mago Emanuel va por afuera y la succión de Chapur, Chapur que va por adentro, Chapur que avanza, avanza de esta manera y Muno Marchesi dice, ay, todos los que se vienen desde atrás, parecen indios, arco y fecha en el turismo nacional, va por afuera Chapur y Moriarty, y Moriarty con Domeneche, y todos en una baldosa, y esto es el turismo nacional muchachos. Chapur eligió ir por adentro, logró la superación, quedó mal, quedó mal colocado Emanuel Moriarty, que quería ser segundo y ahora está quinto. Fíjense el trencito, nadie se escapa, tremenda serie, tremenda tercera batería, y Muno Marchesi dice, quiere escapar, pero no, es imposible para el chaqueño. Ganó cuatro lugares en la última vuelta Iván Saturni, superó a Pozco, a Viana y a Urreta Vizcaya. Mirá donde quedó Urretita, que en algún momento estuvo tercero, que largó décimo, que ahora se quiere recuperar, así es el TN, en pocos metros cambia absolutamente todo, y puede cambiar la punta, hablando de cambiar, maniobra defensiva para el líder, se tiene que parar arriba del freno Cohen, Cohen quiso ir en búsqueda de la punta, y Chapur dice, esta es la mía, esta es la mía, dice Chapur, que se mete de esta manera, en la recta principal, en la recta frente a Vox, se pasó Urretita, pasó Urreta Vizcaya, lo hizo también Jalaf, también Jan Enrique, Muno Marchesi adelante, todos la succión, todos buscando la succión, va Moriarty, a ver, quiere ser el primero que se abre, y Domeneche, ahora también se quiere abrir Cohen, todos buscando la punta, ahí va Moriarty, 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 tercero, tercero Moriarty, a frenar ahora, a frenar muchachos, tremenda la serie aquí en TOAE. Entra Jalaf, Jalaf por afuera, cuántos puede pasar, a ver, queda detrás de Moriarty ahora. Va el mendocino, y va el despergamino, y va el puntano, y ahí aparece Cohen, todos en una baldosa, y en la bajada, y en la bajada te quiero ver, Jalaf, que no le queda pista, tiene que arreglárselas, ahora queda detrás del puntano, lo va superando el despergamino, va superando máquinas, Alfonso Domeneche, el campeón de la clase 12, y Muno Marchesi, mira por los espejos, y dice, mmm, a este lo conozco, es Chapur ahora el que está segundo. Es claramente la serie más entretenida, y la más lenta de la mañana, y todavía faltan dos vueltas y media. Todo hace suponer que en la primera fila, entonces, tendremos a Castellano y a Ventricelli, pero aquí está el espectáculo, cuando va por afuera Moriarty, se tuvo que guardar, le quiere cambiar la trayectoria, quiere ir por Facundo, Chapur, y Chapur, que quiere ir por la victoria, quiere ir por la punta, ahí está Muno Marchesi, se mete nuevamente en la recta principal, pasa frente a nosotros, en la cabina de transmisiones, disfrutamos junto a ustedes, seguramente, de este tremendo espectáculo. Ahí va otra vez, el trencito de la punta, Muno Marchesi, Chapur, Moriarty, cuando baja Laz por afuera, baja Laz por afuera, el mano a mano ha quedado con el de pergamino, y va Saturno, y también se quiere meter Moriarty, se tiene que abrir, a ver si puede o no, le cerró la puerta a Muno Marchesi, Chapur, los tres de adelante, los tres en una baldosa, y acá puede pasar cualquier cosa cuando Han Enrique va por afuera también. Todo cambia menos el nombre y apellido de quien va adelante, todo pasa detrás del auto número 33 de Muno Marchesi, que se aferra a la cuerda, soporta con buen ritmo y velocidad el ataque. Por momentos de Cohen, después Moriarty, y ahora de Facundo Chapur. Pianazo y la bajada, curva y contracurva, para el líder, para el segundo y para el tercero, los tres en una baldosa, Muno Marchesi, Chapur y Moriarty. Ganó dos lugares Iván Saturni, dejó atrás a Jalaf y también a Alfonso Dominic, el de Digan está sexto. Y Chapur que viene con el auto herido en la trompa, producto de lo que fue, creo, el toque en plena recta con Nicolás Posco, y aquí viene Chapur, ahora para afuera se tiene que defender, se tiene que defender Chapur, y también tiene que atacar, pero se le viene Moriarty, cámara a bordo con el excampeón. Ahí va Metralleta, ahí va el cordobés, buscando la heroica Muno Marchesi gana y se va a meter en la última vuelta en los últimos 4.148 metros, tremendo espectáculo del turismo nacional, cuando viene Jalaf, cuando viene Posco, cuando aparece Tomás, Urreta Vizcaya también en la recta, cuando va por afuera Can Enrique, en el mano a mano quedado con Matías Coen. Esto se define, señores, la curva número uno, por última vez para Muñoz Marchesi, para Chapur y Moriarty. Un trencito, dos campeones que van sobre, el líder de la carrera sobre Muñoz Marchesi. Mirá Saturni, se metió Saturni, quiere ser cuarto, y va Chapur y va Moriarty. Tremendo trabajo para el director de cámara que no sabe qué enfocar, que no sabe qué mostrarles, porque hay pelea adelante, porque hay pelea atrás. La bajada por última vez para el líder. Todo el libreto, todo el libreto de Muñoz Marchesi para defender este primer lugar. Muñoz Marchesi que quiere quedarse con la tercera batería aquí en Toai, aquí en La Pampa, se desespera Chapur, quiere la heroica, quiere quedarse con la serie, vienen los saltitos, curva contra curva para Chapur y también para el campeón Moriarty. Pensar que es el motor de repuesto que tiene Muñoz Marchesi, el que está acelerando en este momento. Maniobra defensiva, quiere, quiere, quiere Chapur, quiere el hueco, no lo encontró, tiene que ir por afuera, aprovecha Moriarty, aprovecha Moriarty, puede cambiar la punta, Moriarty por afuera, oh, roce, chapa, chapa, se tocaron y Chapur, y Chapur, y Chapur dice, esta es la mía, los tres, era una baldosa, una definición espectacular, se viene la bandera, Cuaro, es para Chapur, es para Muñoz Marchesi, o es para Moriarty que va por afuera, va a ganar a Chapur, tremendo, 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 va a ganar, gano, gano, Facundo Chapur, pónganse de pie, señoras y señores, tremendo espectáculo del turismo nacional, tremenda batería para el aplauso, para el aplauso, Chapur, se ha quedado con la tercera serie aquí en Tobáe. Así se corre, así se ataca y así se defiende una posición, sobre el final, lo fue a buscar Moriarty, se molestó con Muñoz Marchesi, apareció Chapur, encontró el hueco, se mandó, y logra la victoria en esta tercera serie, qué importa que haya sido la más lenta de las tres, si uno cuando ve estas maniobras se le pone la piel de gallina. Ganó Facundo Chapur, la tercera serie del turismo nacional. Aquí está el ganador, señoras y señores, Moriarty, finalmente segundo, Muñoz Marchesi, tercero, tremendo lo que ha pasado en los últimos metros de esta serie, en toda la serie en realidad. Ganó Facundo Chapur, 8 minutos 31 segundos, 132 milésimas fue el tiempo neto del piloto cordobés, segundo Emanuel Moriarty a 162 milésimas, tercero Matías Muñoz Marchesi a 364, cuarto Abdalá, quinto Saturni, que había alargado último, sexto Domenech, séptimo Cohen, octavo Jalab, noveno Posco, décimo Urreta, Vizcaya, puesto 11 para Claudio Viana en esta última batería del TN.